Poner, Neto Flow, tu amigo, que es tu amigo, Neto. Él es tu amigo y él te valora, hasta se parecen en cierto modo. Date cuenta, flaco, el Pachay y Neto se parecen, miren, en el físico. Oye eso ahora, qué huevo ha puesto él. Atención, flaco, que yo me pareco al Pachá. Sí, ¿se parece? Vamos a tener que poner una foto de Neto Flow ahí, Pachá. Lo que pasa es que Neto Flow está medio barrigo visto y lo cabello, tú sabes, medio... No, no, no me venga a mí a comparar con esa basura. Vamos a ver la disculpa que pide el Pachá. Vamos a poner la disculpa que el Pachá le pidió a Tony. Qué vergüenza, la vergüenza nacional, adelante, la vergüenza nacional. Ahora, luego de la disculpa, usted va a llamar y va a decir, sí, usted perdona el Pachá. O es creíble, no, no. Es creíble esa disculpa del Pachá, sí o no. Ay, ay, ay. No, el Pachá es loco, un payaso. Ahí está. 809-725-0505. Si ya la vio, mientras viene el video, usted puede llamar y decirle, es creíble la disculpa del Pachá. Es creíble, usted sintió que lloró, que le dolió el sentimiento y todo eso. Atención, al 809-725-0505, mientras los muchachos van buscando el video. ¿Tú lo viste en este video? No, es que yo no pido mi tiempo. Pero tú tienes que ver la disculpa. No, ahora, ahora yo lo voy a ver. Está pidiendo su disculpa. El Pachá, lo único que yo no le encontré bien en esa disculpa es que siempre quieren agregarle que yo ayudé, que yo di tanto tanque de gas, que yo di tanta nevera, que tanta estufa. Eso no va con el tema. Nadie está diciéndote, Pachá, que tú no eres un hombre servicial. Nadie está diciendo eso. Nadie está cuestionando eso. Lo que se está cuestionando aquí fue que te hiciste un comentario racista contra Tony. Punto. No hay más nada. No me tiene que mencionar. ¿Y yo no vi eso? No me tiene que mencionar. No, donde menciona el Pachá, yo ni entro. Usted lo tiene que mencionar. Yo ni entro donde se está. Y que dio una levera, que pagó unas recetas. Él lo dijo en el video. Que él pagaba recetas, que yo no sé qué. Pero yo no vi el video de donde él metió la pata. El video de un chico tenía antes de ayer, creo yo. ¿Qué pasó? No. No salió el video. No salió el video. Pero lo que hay es que yo vi el video del Pachá pidiendo disculpas. Yo lo vi también. Y yo lo que creo, que para qué le agregó eso. Eso sí, la lágrima, yo vi cuando lloró. Otro huevo y siempre llora. Él siempre llora. Es que Pachá es un hombre sentimental. No, no. Lo que pasa es que el Pachá es sentimental. No, no. El Pachá es la magdalena. Hubo un tipo que me comió. La más. Vamos a escuchar. En el show del mediodía de mi amigo y hermano Iván Ruiz, para la cual lo desligo totalmente de mi adopción, al show del mediodía, a Iván Ruiz y a todo el equipo de producción. Muchos se preguntarán, ¿por qué el Pachá Frédéric Martínez reaccionó de esa forma ante el amigo Tony Dandrade? El pueblo parece por falta de conocimiento. Durante 13 años, se estuvo elaborando para la cadena Univisión desde la ciudad de Nueva York, Univisión 41 y Univisión Radio, donde me acostumbraban a invitar a los programas Despierta América, El Cándalo TV, La Pijera, La Tómbola, Sábado Gigante, Don Francisco presenta, como presentador invitado. La deslealtad, la traición, la puñalada por detrás, las zancadillas, estuvieron presentes en la mano de esa persona, donde nosotros durante toda una vida y muchos años, hemos tenido que arrastrar ese dolor. Y el pasado miércoles, la ira salió del hombre y de la carne. Cuando traté el tema de la póliza de las personas de color en Estados Unidos, eso de dominio público, ese no es el caso. No voy a permitir que humille a la televisión dominicana, ni a él ni a nadie. Si otros no han salido a su defensa, yo sí, porque nosotros hacemos buena televisión. Somos un estandarte ante Latinoamérica y el mundo de la mejor televisión que se realiza, con todas y las limitaciones. Los que no evolucionan a muerte, hemos mejorado en el aspecto humano, hemos mejorado en el aspecto digital, tecnológico y mucho más. Una muestra de ellos es el crecimiento de color, visión y otros canales. Yo soy un hombre de familia, tengo 25 años de casada con la misma mujer, tres hijos, por la cual Igor Martínez es pastor y profesa la fe de Cristo Jesús. Aprovecho este momento para decirle al mundo que yo lo perdono, que estuvo mal, que me excedí. Discúlpenme, perdónenme. El Paché es un personaje. Luis Federico Martínez es un trabajador incansable. Viajó durante ocho años desde Nueva York a la República Dominicana a aportarle a la sociedad con ayudas de canastillas, que hemos entregado más de 30 mil canastillas a las embarazadas, hemos llevado más de 800 embarazadas a dar a luz a la clínica Cruz y Niñán, hemos entregado más de 10 mil neveras, más de 15 mil estufas, lavadoras, hemos comprado medicinas con más de 20 mil personas. Se han beneficiado con operaciones, reconstrucción de casas, ayuda de trasplante de hígado, ayuda de trasplante de riñón, compra de recetas y mucho más. Tengo una hoja de servicio, 30 años en la televisión. Hoy permítame decirle al país que no se puede juzgar sin conocer la verdad. Nadie me preguntó el por qué de mi reacción con el hermano Tony Andrade. Que te pido disculpe, hermano, si en un momento dado te ofendí. Se acabó el jueguito, se acabó el relajito. Está afectando a miles y miles de personas, trabajadores, técnicos y mucho más, dueños de canales y familias, directa e indirectamente. Si otros no han tenido la capacidad y la valentía que yo, de ponerse los pantalones y defender la televisión dominicana, pues yo sí. No lo voy a permitir ni de ti ni de nadie que humille la televisión dominicana. Ok. Ok. Yo... De hacer un comentario a la televisión, usted puede defenderla y usted tiene todo el derecho de defenderla. Acompáñalo, señor. Yo creo... Un close-up. Dos pantallas, por favor, vienen en la cara de Neto Flo. Entonces, yo entiendo que de usted defender la televisión dominicana, usted puede defenderla. Lo que no se entiende es que usted no debe hacer un comentario racista. El punto aquí es el comentario racista que usted hizo. No está bien. Ese comentario que usted hizo, no lo ponga tan minimizado, porque no es un comentario minimizado. Pújale con tu manto, señoras y muchachas. Es el comentario racista que usted hizo. Entonces, cuando usted pide disculpas de esa forma, diga, mira, yo quiero defender la televisión dominicana. Ya. La mamá de... La mamá de Pacha. Ya no sale nota de voz. La mamá de Pacha siente vergüenza por lo que ella ha parido. ¿Sí? Con Freddy Martínez. Un hombre capacitado, porque no es loco. Pero imagínate. Y quiere poner otro, porque él pone un huevo. A lo buenas. A lo buenas. Buenas tardes. Dígame. Un saludo para Donnie Nicanor. De parte de su tía Rosanna. Ah, Rosanna. Rosanna está activo. Fía allá. Tía de Deniso Nicanor, de Superbodea Candelario. Ay, fían. Ellas están fiando ahora. Se han buscado todos los cuartos a esa gente. Nada, saludos para ella. Las personas comenten. Si usted entiende esto. ¿O tú le creíste? Yo no le creo nada a ese hombre. Ese hombre. Bueno. Yo no le creo. ¿Y usted le cree? ¿Sí o no? ¿Sí o no? 725-0505. Es creíble. Por cierto. La gente que ven... La disculpa de Pachá. La gente que ven entre las redes sociales, no llamen a Telenor. Porque ustedes llaman cuando el video está en las redes sociales. Señores, y eso es diferido. Es que tú lo pones en vivo. Tú lo pones en vivo. Eso es diferido. Usted va a llamar ahora. A mí me han llamado. Y tú... Oye, yo cenando. Y que tú no me coges. Y yo puedo ir yendo a mi casa. Señores, esa gente linda que siempre están viendo desde Vista del Valle, Los Espinos, Helen Sánchez. No, no vamos. No vamos ya. Ya no vamos. Termino el programa. Vamos a poner la entrevista de Marby para finalizar de nuevo. Tienen que darle a seguir ahí a... ¿Quién? A Neto Flopo Patadero. Tienen que ayudarme con eso. Ya él me compró la macarilla. O sea, mi doscientos. Ya ustedes tienen que ayudarme con otra cosa. Neto. Tienen que llegar al Pachá y al Life. ¿A quién? Al Pachá. Él no tiene mucha... Sí, sí, sí. ¿Es blanco? Sí, sí, sí. Vamos a poner la entrevista de los que están del programa. Ya es la mitad para... Ok. A los buenas. A los buenas. ¿Tú le crees o no al Pachá? 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 No estoy entendiendo. Dígame ahora. Dígame ahora. Mira. Como a mí... Parece que se está cortando. Se está cortando. Se está cortando. Tiene que... Parece que necesito. No hay señal o algo para el estilo. Nada. Nos dejamos con Marvin, Neto. Nos vemos el lunes. El lunes. Tenemos una entrevista exclusiva. El lunes. Más detalles este fin de semana. Ah. Felicidades, Neto. A todas las madres. Las madres, la mamacita. A mi madre. Y a Mariletto Frodo. Magara, Magara, todos los días. Y todas las madres que nos vean a nosotros. Porque hay muchas madres. No hay dinero, Magara. Bye.